Aquí canta un caminante que voy mucho a caminar Y ahora vives tranquilo en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol cargado de fruto como plantita y mistol Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y a la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna A la sombra de unos talas yo he sentido de un repente A una moza que decía sosiegue que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Grasita de iguana macho mezclaita con hierbabuena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Camineaga, santelena, el chulqui rayo coretao No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado Música Música